Yo me conformo con verla Señora, yo me conformo, señora Pero usted no sabe lo que le cuesta Contener las ansias y soportar Por no decir lo que siento Me van quemando las olas Y me lastima el tormento Lo sé y a pesar que me devora Yo me conformo, señora Usted no sabe, señora, por qué canto esta tonada Es pa' que sepa, señora, que es mi eterna enamorada Yo me conformo con verla Señora, señora Solo en silencio y quererla Señora, señora Yo me conformo, señora Pero usted no sabe cómo lastima Cuando hay una herida en el corazón Si nunca sufro impaciencia Cuando imposible se llora A causa de indiferencias Lo sé y a pesar que me devora Yo me conformo, señora Yo me conformo, señora Mariposa blanca La ciudad de Bahía Donde ayer corría Mi tibia niñez Desde Villa Mitre Hasta el Miravalle Yo canté en tus calles Por primera vez En tu bar de oro El melón y el carreño Yo bebí entre sueños Mi copa de luz Y después de un trago Y una serenata Fue pensión barata Tu estación del sur Y después de un trago Y una serenata Fue pensión barata Tu estación del sur Oh, mi valla blanca Hermosa y marina De amor y de esquina Dime dónde están Mis viejos amigos Donato el poeta De la Cruz Orieta Y el mago Indoray Atlántica y bella Ciudad de mi infancia No hay voz ni distancia Que apague en tu sol Yo nunca me olvido De ti, valla blanca Tus pájaros cantan En mi corazón Mariposa blanca Ciudad de Bahía Lejana vigía De mi juventud Yo corrí en tus playas Y grave en tus rocas Al besar su boca Por ella una cruz Con tu mar turquesa Tus guapas mujeres En esta nostalgia De noche estival Llega tu perfume Buenos Aires duerme Y yo a tu recuerdo Me pongo a soñar Llega tu perfume Buenos Aires duerme Y yo a tu recuerdo Me pongo a soñar Oh, mi valla blanca Hermosa y marina Mi amor y esquina Dime dónde están Mi viejo amigo Donato el poeta De la cruz Orieta Y el mago Induray Atlántica y bella Ciudad de mi infancia No hay voz No hay voz ni distancia Que apague en tu sol Yo nunca me olvido De ti, valla blanca Tus pájaros cantan En mi corazón Yo nunca me olvido De ti, valla blanca Tus pájaros cantan En mi corazón Ven y vamos hermano Sin pausa ni desmayo A revivir lo nuestro Lo que tanto adoramos Y conservar por siempre Los sueños que le damos La música argentina Pues vienen a coparnos Ven y vamos hermano Que llegan los días afuera Queriendo que se callen Las ambas y las huecas Saquemos la guitarra Los bombos y las quejas Y sigamos cantando Las cosas de la tierra Fuera, venido Ven y vamos hermano Cantemos a los vientos Y que ellos desparramen al aire Nuestro acento Evocando a los nombres Que viven en el tiempo De los viejos cantores Aquellos que se fueron Ven y vamos hermano A ver si así podemos Que sepan los que quieren Imponer lo extranjero Que no morirá nunca La música del pueblo Que somos argentinos Los hijos de este suelo Ven y vamos hermano Sigamos con la siembra Hacia los cuatro rumbos Para que nunca muera Porque en la sangre criolla Las compras son eternas Cantemos las hermano Con toda nuestra fuerza Ven y vamos hermano Y juntos revivamos La vida cancionera De la ciudad y el campo Que nadie nos maneje Que solo nos bastamos Cantemos a la patria al venir Vamos hermano En un rincón de mi amor En el alma Donde las ansias duermen Allí donde el cariño y la fe No tienen fin Formé para mi madre Con sueños y recuerdos Con flores de otro mundo Un mágico jardín En el cantan su nombre Los pájaros al vuelo Y en noches cuando el cielo Se torna más azul Mi madrecita con su voz Y me llama Y en su jardín No hay un misterio de campana Los niños de sus manos Se abrazan a mis besos Me enviagan su consejo La rosa del perdón Y así el jardín De mi madre Se riega en la paz Con las aguas De mi corazón En un rincón del alma Con luces de otra vida Yo vivo con mi madre Un mundo superior Sus ojos son estrellas De luces sus mejillas Jardín donde a su reino Penetra solo Dios En el cantan su nombre Los pájaros al vuelo Y en noches cuando el cielo Se torna más azul Mi madrecita con su voz Y me llama Y en su jardín No hay un misterio De campanas Los niños de sus manos Se abrazan a mis besos Me enviagan su consejo La rosa del perdón Y así el jardín De mi madre Se riega en la paz Con las aguas De mi corazón De mi corazón Cállido abril Amigo de variados tonos Tímido encuentro Con mi soledad Rincón querido De pasiones locas A quien un duende Le robó la edad En tus paredes Cuantas penas juntas Llora en silencio O canté al amor Borré las huellas De mi andar perdido Y hallé consuelo Para mi dolor Tú y mi guitarra Nada más tenía Nada más quería Simplemente así Y en el misterio De mis noches Siempre Encendías el fuego Y volví a vivir Vamos el hijo que lo tenemos Ya no tengo tiempo De andar otras huellas Por eso quisiera Saber la verdad Si es cierto refugio Que mi amor existe O es solo el lamento De mi soledad Yo sé que te apelo Pero con mis cien sabores Por eso pretendes Abrigarme más Y al sentir tu aliento Mi refugio pienso Que se fue de viaje Pronto volverá Tú y mi guitarra Tú y mi guitarra Nada más tenía Nada más quería Simplemente así Y en el misterio De mis noches siempre Encendías el fuego Y volví a vivir Angélica Cuando te nombro Me vuelven A la memoria Un valle Pálida luna La noche de abril Y aquel pueblito De Córdoba Un valle Pálida luna La noche de abril Y aquel pueblito De Córdoba Si un águila Fue tu cariño Paloma Paloma Mi pobre alma Temblando Mi corazón En tu garra Sangró Y no le tuviste Lástima Temblando Mi corazón En tu garra Sangró Y no le tuviste Y no le tuviste Lástima De la luna Entre nos Al amor Allá va la otra Tus párpados Si por instante Devuelven Devuelven Se tienden Se tienden Cuando la escarcha No es blanca Como la tímida flor De tu piel Ni fría Como tus lágrimas No es blanca Como la tímida flor De tu piel Ni fría Como tus lágrimas No olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu clavel Bajo los árboles Robé Mis brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Mis brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Acércate vieja Séntate a mi lado Ahora que los hijos Se nos han marchado Acércate vieja Y dame tu mano Como si estuviéramos Los dos resignados Acércate vieja Y dame tu mano Como si estuviéramos Como si estuviéramos Los dos resignados Los hijos se han ido Y quedamos solos Las manos del tiempo Son las que hacen todo Y hasta nos parece Que están estudiando Jugando en el patio O el comedor diario O el comedor diario Si hasta nos parece Que están estudiando Jugando en el patio O el comedor diario Así son las cosas Que nos da la vida Ellos nuestra casa Llenaron un día Y fueron creciendo Y sin darnos cuenta Ahora ellos mismos La dejan vacía Y fueron creciendo Y sin darnos cuenta Ahora ellos mismos La dejan vacía Pensemos viejita Que bastante hicimos Y a pesar de todo Para algo servimos Acércate vieja Se va de un amargo Pucha que soy flojo Si ya estoy llorando Acércate vieja Se va de un amargo Pucha que soy flojo Si ya estoy llorando Me gustaba en la siesta Escaparme de casa Y trepar por los cercos Y meterme en las chacras Y robando cerezas Chapalear por los charcos Y tirándole piedras Y tirándole piedras A las pobres torcasas Y hurgando los nilos Para ver los polluelos Y aplastando los sapos Con un palo Con un palo en el suelo Con la cara bien sucia Y revuelto mi pelo El sudor me secaba Con un sucio pañuelo Muchacho travieso Decía mi abuelo Con esa sonrisa De viejito bueno Mi padre era rudo Y no perdonaba Con una correa Mis culpas cobradas Y seguía corriendo Detrás de mariposas Con la camisa afuera Y mis rodillas rotas Con el gris de aquel canto Que al chocar de piedritas Golpeaba en mi bolsillo Junto a la gomerita Y al llegar el momento De volver a la casa Con la alpargata rota Y un nudo en la garganta Entraba despacito Y allá estaba mi madre Diciendo como siempre Si te viera tu padre Muchacho travieso Decía mi abuelo Con esa sonrisa De viejito bueno Mi padre era rudo Y no perdonaba Con una correa Mis culpas cobradas Y seguía corriendo Detrás de mariposas Con la camisa afuera Y mis rodillas rotas Con el gris de aquel canto Que al chocar de piedritas Golpeaba en mi bolsillo Junto a la gomerita Hola abuelita Hola abuelita Corratra y apero Bajo el cielo sureño De mi dorrego Yo vengo de esos tiempos Lanza y coraje Caucho de los fortines Contra el inviaje A la huella La huella del fallador Dorrego es alma y cuna Es tradición El que llega a mi pago No es forastero Encuentra mano amiga Pecho sincero Payador argentino Nombrar te quiero Luisa Costa García Luz de Dorrego A la huella La huella del fallador Dorrego es alma y cuna Es tradición Y cuna No es forastero La huella del fallador Es tradición No es porastero Lo que llega a mi pago No es porastero La huella del fallador A la huella del fallador Y cuna Y cuna Encuentra mano amiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video